Llegó la noche a la plaza y tu plaza siempre espera porque solo puede verte una noche en primavera. Pero esta noche la plaza no cabe más que la espera, no existe más que el silencio y hasta el silencio se aprieta. Las copas de los naranjos cuajadas de primavera, la escalinata del tiempo que muere donde la reja de hierro gris como el invierno, todo ese tiempo esperan. Llevan un año sin verte, sin verte estando tan cerca. Cinco columnas de mármol que soportan vigas viejas, la esquina de Cuna y Sagasta, la de Córdoba y Villegas, la estatua de Montañés y cuatro siglos de fe, esos también te esperan, que llevan un año sin verte, sin verte estando tan cerca. Pero yo no estoy en la plaza, que yo te sueño en el patio, ese patio que es mi casa. Mío son estos naranjos, mía la fuente y el agua, mío el trocito de cielo y el aire de esas campanas. Amigo mío, el campanero, mía si quiero su casa. También las cuatro paredes, las columnas, capiteles, la reja de esas ventanas y el que pone aquí los leyes que aunque esté dando la espalda, sigue siendo el rey de reyes y con todas sus mercedes el que en este patio manda. Y si vienes y le rezas a pasión con humildad, comprenderás su grandeza de los pies a la cabeza la perfección sin igual y repetirás conmigo, solo le falta hablar.